Ya sé lo que andan diciendo de mí Parece que les pagan por hablar Tienen la lengua muy suelta además No más saliva les gusta gastar Y cuando los tengo enfrente de mí Parece que soy un dios o algo así Demasiado lambiscones Desde guaraches que traen tres puntadas Hasta zapatos de suela italiana A veces en restaurantes muy caros Otras veces me aviento un banquetazo Nunca he mirado yo la diferencia Y tampoco juzgo las apariencias Lo que importa es mi persona Lo que pasa que hoy valen más los pesos Que la palabra de un hombre sincero ¿Dónde quedaron esos buenos tiempos? Ahorita todos están bien perplejos Una disculpa no quise ofenderlos Pero ya nadie busca lo correcto Solo digo lo que es cierto Y así suena la marca Registra Los niños ya no salen a jugar Los tiene atrapados lo digital Ojalá supieran lo que es jugar A las canicas o trompos bailar Escondidillas o a que tú las traes Esos eran los juegos de verdad No estaban hipnotizados Me encanta el olor a tierra mojada Ver que en los cerros lo verde resalta Y cuando llueve que unos quequis hagan Ver a mi familia contenta y sana Al fin y al cabo los lujos se acaban Verlos felices esa es la ganancia Y ver como todo avanza Solo escribo lo que quiero escribir Y nadie me va a cambiar mi sentir Tal vez algunos se van a reír De la educación que me dieron a mí Lo siento así me tocó vivir Y ya no me queda más que decir Un saludito a todos por ahí Chequen bien lo que les dije